Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotol Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays el lindo gatito y hoy estoy aquí con una nueva actualización de Taki in Toon en busca del oro. Tenemos nuevo super traje para Tom, Tom Momia. Tom se ha convertido en momia y estamos en la nueva actualización de la era de hielo, así que vamos a ello. Como veis, Tom está en la nieve, está en la nieve en esta nueva actualización y tendremos que superar todos los obstáculos que nos ponen. Tendremos que acabar como siempre con el mapache malvado. Vamos Tom. ¡Oh, qué super salto! Es genial este super traje. Con este super traje congeremos la faraona. La faraona es el casco que nos ponemos y de esta manera Tom se convertirá en impensible. ¡Ahí lo tenemos! ¡El casco de faraón! O también conocido como la faraona. ¡Oh, qué chulo! Tom se convierte en un faraón y es impensible. ¡De esta manera nadie nos puede parar! ¡Wow! ¡Este es el avión del faraón! ¡Fijaos! ¡Qué chulo! Y además es que dura muchísimo. ¡Podemos coger todo lo que queramos! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Es inmortal! ¡Este traje es inmortal! ¡Nadie nos puede parar! ¡Fijaos chicos! ¡Qué elasticidad tiene Tom! ¡Como veis lleva cintas de momia sobre su cuerpo! ¡Espera! ¡Espera que estamos en Venecia! ¡Oh! ¡Está surfeando! ¡Qué guapo! ¡Hemos conseguido que Tom se vaya a Venecia! ¡Fijaos! ¡Vamos sobre el agua! ¡Y Tom se desvienta genial! ¡Fijaos! ¡Qué chulo! ¡Está complicado! ¡Es complicado! ¡Porque es que hay mucha gracia! ¡Wow! ¡Qué looping! ¡Qué guapo! ¡Me está encantando este nuevo super traje chicos! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Qué bonito Tom! ¡Fijaos! ¡Oh no! ¡Me he chocado! ¡Creo que tengo una vida! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Ahora tengo un super casco! ¡Ahora nadie me puede parar! ¿Veis? ¡Me he chocado! ¡Pero como tenía super casco! ¡Pues no ha pasado nada! ¡Soy invencible! ¡Me necesito un super casco! ¡Tenemos que encontrar al mapache malvado! ¡Y tenemos que acabar con él para completar la misión! ¡Vamos Tom! ¡Una vez que acabe la misión! ¡Tom se meterá en su sarcófago! ¡Y ahí descansará a los 100 años! ¡Vamos Tom! ¡No puedes! ¡Fijaos! ¡Qué bonititos más guapos! ¡Vale el aire! ¡Eso no lo hace en otros super trajes! ¡Sólo lo hace este! ¡Estamos otra vez en la nieve! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado con las bolas de nieve! ¡Qué chula está esta pantalla! ¡Me encanta! ¡Me encanta el agua de hielo! ¡Este escenario está chulísimo! ¡Fijaos! ¡Viene una avalancha de nieve! ¡Ahí está! ¡Ahí está el mapache! ¡Vamos a por él! ¡Vamos Tom que lo tienes! ¡Lo puedes coger! ¡Vamos! ¡Cogemos todo el oro! ¡Cogemos el oro chicos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Genial Tom! ¡Y además nos saluda cuando hace un super salto! ¡Es genial Tom! ¡Parece que no está preocupado! ¡Ahí vamos al túnel! ¡Vámonos! ¡El casco! ¡El casco del faraón! ¡Ay! ¡Me he chocado! ¡He perdido el casco! ¡No! ¡Sigue así Tom! ¡Sigue así! ¡Wow! ¡Fijaos la velocidad! ¡No es nada fácil! ¡Me he chocado! ¡No! ¡No! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Vamos Tom! ¡Ya tienes que al mapache! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Ahí está! ¡Ahí está el mapache! ¡Ahí está el jefe mapache! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a golpearle con fuerza! ¡Ahí lo tenemos! ¡Lo tenemos ahí! ¡Vamos a por él Tom! ¡Fijaos! ¡Llevo una bolsa de oro! ¡Tenemos que quitarle esa bolsa! ¡Vamos! ¡Vamos Tom! ¡Acaba con él! ¡Tú puedes Tom! ¡Tú puedes! ¡Que no queda nada! ¡Vamos Tom! ¡Un poco de velocidad ni lo cazas! ¡Ay Dios mío! ¡Qué velocidad! ¡Ay lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No espérale! ¡No espérale con el mafo! ¡Quítale todo oro! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Quítale todo! ¡Quítale todo! ¡Quítale! 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 ¡Quítale todo! ¡Golpeare fuerte Tom! ¡Sí! ¡Hemos conseguido las tres estrellas! ¡Le hemos quitado 500 de oro! ¡Genial Tom! ¡Lo has hecho genial! ¡Qué bueno eres Tom! ¡Lo has conseguido! ¡Has completado la misión! ¡Le has quitado todo de oro al jefe mapache! ¡Wow! ¡Y ahí estamos! ¡Y ahí estamos en el avión! ¡Solo tenemos que tercifrar y ya completaremos esta misión dificilísima! ¡Hemos conseguido quitar de todo oro al jefe mapache! ¡Misión completada! ¡Misión completada! ¡Suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!